3. Bienvenidos pequeñitos. ¿Cómo están? Nuevamente reunidos aquí para poder empezar un nuevo temita. Hoy tenemos otra vez que jamás nos ha venido a visitar. Ya ustedes ya conocen varias consonantes, varios fonemas que estamos aprendiendo pequeñitos. Ya van a aprender a leer también. Qué bien pequeñitos. Entonces vamos a bailar para poder calentar un poquito nuestro cuerpo. A ver, vamos. Vamos con nuestro mañito. Hola. Vamos. Ya estamos aquí. Bailando. Dame la mano. Eso. Hola. Hola. Eso. Un abrazo. Un saludo. Vamos con los brazos. Eso. Eso. Basta el brazo. Basta el brazo. Eso. Muy bien. Vamos. Vamos bailando con la mano. Vamos. Eso. Hola, amigos. Ya estamos aquí. Eso. Vamos con la carita. Mucha alegría, dice. ¡Eso! ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Un besito! ¡Se cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Dame la mano! ¡Dame la boca! ¡Eso! ¡Neve la boca! ¡Vamos! ¡Dame la boca! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡No es una mamá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos, mis amores! ¡Muy bien, mis pequeñitos! ¡Bienvenidos! Ya tenemos un tema muy importante Otra letra Nos vito a visitar Entonces a ver Vamos a ver A ver, ¿qué será? ¿Quién me dice? Una taza ¿Qué será? Taza, perfecto Acá, un tubo Sí Y un tubo ¿Qué será? Tiquera, perfecto A ver, por acá Tenedor 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 Entonces vamos a observar nuestra pizza Ya sea Tenedor 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 Y acá es, eh, hola, y, y, hola, o, do, con la u, tú, decimos, da, te, ti, do, tú. Correcto, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle, ¿eh? A ver, ¿dónde está la pie? ¿Cuánto? Vamos a colocarle, ¿cuánto está la pie? Muy bien, mija, ahí está, muy bien, mis pequeñitos. Seguimos. A ver, buscamos, buscamos. ¿La tecla la? ¿La tecla la? ¿La tecla la? Sí. ¿La tecla la? ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Perfecto! Ahora seguimos. La tecla la y, y. Perfecto. ¿Cómo se hace? Seguimos. Ahora. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Y tenemos la tecla la u. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora vamos a formar una palabrita. Vamos a formar, a ver. Y luego nos vamos a comenzar acá, formar nuestras palabritas. A ver. Vamos a ver, con la te. ¿Acá será la te? Sí, con la la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Entonces vamos a formar el teléfono. Telefono. Perfecto. A ver, por la hora buscamos, por la hora, por la hora. Muy bien. Y luego nos vamos a formar una touna. ¡Perfecto! A ver, otro. A ver, vamos a poner la artícula. Vamos, ¿dónde está? A ver, acá. O acá. Acá. Muy bien, perfecto. Tapa. ¿Qué es esto? Seguimos buscando. A ver, pero no. No, 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 no. La artícula. Para robar. Vale, perfecto. A ver, ¿qué nos faltaría? La. Sí. Perfecto. Espera. Muy bien, pequeñito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encierrar la letra T. Sí, ahora. Espera, T. Sí, perfecto. Acá también. ¿Qué encontramos sobre la letra? La T, la U. Corte en la enta. Acá también. Bien. Sí, la U, ¿cómo se hace? Sí, nomás se hace la U, así. Vamos a hacer la letra T, la T. Sí, ahora se van a, van a encerrar. Muy bien, mis pequeñitos. Entonces, espero que les haya gustado su clase, mis amores. Y a poner en práctica, mis pequeñitos. Su tátedito tú, mis pequeñitos. Muy bien, mis amores. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase, pequeñitos. Sí, no se olviden. No se olviden a practicar. Entonces, yo, 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 yo. Por mi, yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo.